Acabamos de despertar antes, pero bueno, vamos a desayunar y hoy voy a grabar el vídeo. Bueno, bueno, nos vamos a ver más después. Adiós. Gracias. Bueno, estamos aquí en el apartamento y mirad, ya son a las 10, no digo a las 11 menos cuarto. Y vamos a dormir. Bueno, nos vemos mañana, porque mañana será el último día. Qué pena, pero igualmente haremos más aventuras en Barcelona y en otros países. Bueno, nos vemos. Chau y todos. Hasta mañana.